El SENA abre una nueva convocatoria para aquellos jóvenes y adultos que deseen continuar con sus estudios académicos. El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA de Tuluá abre nuevas convocatorias para aquellos jóvenes y adultos que deseen continuar con sus estudios. Tenemos inscripciones para 20 grupos de tecnólogos y 8 grupos de técnicos. Las ofertas en el SENA son total y completamente gratuitas. Quiere decir que cualquier persona que desee estudiar en el SENA lo único que debe hacer es inscribirse a través de nuestra página www.senasofiaplus.edu.co En las ofertas que tenemos de tecnólogo tenemos tecnólogo en producción agrícola, tecnólogo en producción agropecuaria ecológica, tecnólogo en producción de especies menores, en sistemas de gestión ambiental, en gestión de la seguridad y salud en el trabajo, en gestión de recursos naturales, en gestión integrada de la calidad, medio ambiente, seguridad y salud ocupacional, en procesos administrativos en salud, en gestión empresarial, en gestión documental, en gestión bancaria y de entidades financieras y en gestión de negocios. Para esas tecnologías el único requisito es que la persona haya terminado grado 11, lo tenga certificado y haya presentado pruebas de estado. Adicionalmente tenemos 8 ofertas de técnicos, las ofertas de técnicos tenemos una que es muy esperada que es el técnico en auxiliar de enfermería, el técnico en mesa y bar, el técnico en operación de eventos, en asistencia administrativa, en comercio internacional, en logística empresarial, en organización de archivos y el técnico en recreación. Los requisitos para estos 8 técnicos es haber culminado y tener certificado noveno grado de bachillerato. Para las personas que estén interesadas y deseen inscribirse lo pueden hacer a través de www.senasofiaplus.edu.co Adicionalmente nuestra institución tiene previsto atenderles por si hay alguna dificultad, por si requieren asesoría o si quieren conocer más acerca de nuestros programas, atención en las diferentes sedes que tenemos en el municipio de Tuluá. Lo que se pretende con esta convocatoria es que la comunidad saque mayor provecho del aprendizaje que le puede suministrar el Sena Tuluá.